Y el expresidente del Colegio de Abogados, José Pérez Volques, se expresó confiado de que el sistema de justicia saldrá fortalecido con el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El jurista dijo que el Consejo Nacional de la Magistratura hará un trabajo similar al de la selección de los cuatro titulares del Tribunal Constitucional. De manera que es una preocupación del presidente de la República y los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura hacer la mejor selección posible para que tengamos, sigamos teniendo un sistema de justicia creíble como el que tenemos. El pueblo dominicano cree en su justicia, se siente representada por su justicia y en esta ocasión no será distinto, no habrá una selección distinta a la que se hizo, sino que se va a hacer una selección conforme al mejor desempeño de nuestros abogados, jueces y fiscales. Hasta el momento el Consejo Nacional de la Magistratura no ha fijado fecha para la evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.